La gente no necesita medicamento y la obra de los creadores Si pasa no, no voy a la misera porque en el market O me llevo y les dejo que se Para adentro, o vamos a andar Porque no hay veces que se Los bonos están cobrando No voy a romper de ahí porque es Si Gracias pues hija No, 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 no. No, 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 no.